Música Hey muy buenas, hoy les estamos aquí en Minecraft para ver otro tutorial de Redstone Si, hoy os voy a explicar como hacer un botón mágico Como pueden ver, aquí hay un botón en un bloque de la pila azul y flotando en el aire No hay nada de Redstone y cuando lo pulsamos Como pueden ver, se enciende automáticamente la lámpara No solo funciona con botones, sino también funciona con placas de presión Y con palancas, por ejemplo, le pongo una palanca aquí Y le doy, se mantiene encendida hasta que yo la apague Y con placas de presión Esto es muy chulo porque se puede usar el programa de pataventura Ya que no se ve nada de Redstone Y es bastante compacto, vale Esto funciona gracias a un botón de Minecraft llamado Batswitch Y lo voy a explicar, vale Este es el mecanismo, muy sencillo Y funciona básicamente por un pistón veajoso Que tiene un pequeño bug Que lo que hace es que si se actualiza un bloque de Redstone En cualquiera de sus diagonales Hace como un pequeño pulso bastante extraño, vale Lo que pasa aquí es que este bloque se carga de Redstone Y como esto está en constante actualizándose Es decir, se apaga, se enciende todo el rato Porque aquí hay un reloj con hoppers Pues hace eso, o sea, yo le pulso Y baja el pistón y emite la señal de Redstone, vale Esto sería el input O sea, todo esto por aquí podemos conectarlo a cualquier sistema de Redstone Y está bastante bien Os voy a enseñar a construir, es muy sencillo de hacer Y también muy interesante Para hacer estructura vamos a usar estos objetos Son muy comunes y fáciles de encontrar Así que no habrá problema Primero ponemos un eslab Es el lápiz opcional básicamente Para que quede el bloque flotando y no se vea el pistón Ponemos arriba un bloque Puede ser cualquier bloque Yo uso la pila azul Debajo pondremos un pistón pegajoso Al pistón pegajoso le pondremos el bloque de Redstone Y aquí haremos el reloj Para ello vamos a poner los dos hoppers así De manera que estén conectados uno al otro Y le vamos a meter un polvete de Redstone Para que vaya moviéndose A continuación pondremos aquí bloque, bloque Y aquí ponemos un comparador Para que vaya emitiendo la señal Y aquí Redstone Y luego por aquí sacamos el input Ya está hecho Como podemos ver yo pulso Y emite la señal de Redstone Bueno hasta aquí este tutorial de Redstone Espero que os haya gustado Recordad podéis darle a like a favorito Si os ha gustado el vídeo Y recordad suscribiros al canal Si queréis más vídeos míos Ya sean mods, Redstone, tutoriales O otros juegos Venga, hasta el otro vídeo Adiós ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina